Pues prácticamente anunciando que se retiraría entonces de la política en cuanto a la aspiración de algún cargo público en el estado de Veracruz. Bien, seguimos. Se llevó a cabo la reunión anual nacional de Concamín en el Foro Boca. Se habló sobre el crecimiento de la zona sureste de nuestro país. Francisco Cervantes Díaz, presidente nacional de Concamín, dijo que México es un país con todas las condiciones para la inversión. En el Foro Boca del municipio de Boca del Río se llevó a cabo la reunión anual de la Mesa Directiva de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. La cual fue presidida por el presidente nacional Francisco Cervantes Díaz. Antes de dar inicio a la reunión, el presidente nos concedió una entrevista donde destacó la importancia del crecimiento del desarrollo industrial del sureste de nuestro país. Generando confianza. Venimos de una gira de Europa muy importante, transmitiendo la confianza que México es un país con todas las condiciones de inversión, de oportunidad. Todos estamos muy de la mano con el gobierno que viene. También platicando mucho de la parte que necesita el sur sureste en crecimiento para que podamos alcanzar ese soñado 4% de crecimiento en el país. Antes de dar inicio a la reunión, el presidente nos concedió una entrevista donde destacó la importancia del crecimiento del desarrollo industrial del sureste de nuestro país. Destacó que ellos están haciendo su parte desde la iniciativa privada y esto se está reflejando en este tipo de eventos anuales. Habló acerca de la importancia de las zonas económicas especiales. Precisamente esta reunión es una de algunas muchas que vienen para el sur sureste. Es promover, invitar a las empresas tractoras para traer las cadenas, las cadenas de valor. Tenemos ya condiciones, herramientas muy importantes como zonas económicas especiales. Hay proyectos en los puertos secos, también el transismo transísmico, que son puertos secos de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Francisco Cervantes dijo que están platicando con el gobierno federal para que la inversión en obra pública sea mayor que la inversión privada. La meta de Concamín es alcanzar la media nacional del 4% del crecimiento en dos años. Y creciendo el sur sureste, con la parte del norte que tienen crecimiento los estados, podemos alcanzar la media nacional. Sin ninguna duda en dos años y medio, tres años, podemos alcanzar, habiendo las condiciones favorables de crecimiento para este país. ¿Qué potencial en especial a la zona sur de nuestro país? Mucho, mucho potencial. Haciendo las obras de infraestructura, en automático se empieza a generar industria, confianza y todos los elementos que necesitamos. Interés hay. En la cámara Felipe Zamudio, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.